hola mis amores bienvenido nuevamente al canal muchas gracias por haber dado play al vídeo del día de hoy mi nombre es lisa para los nuevos que van llegando mis amores y antes de hacerle el house tour yo decidí hacerle un vídeo para que vieran como yo decoré mi mesa para esta navidad porque este este año no le di idea ni le mostré y dije déjame hacerle el vídeo antes de hacer el house tour también hice la entrada de la casa pero no se la grabé como pueden escuchar mi voz suena un poquito diferentes porque todavía sigo enferma he estado enferma todos estos días y cuando decoré el frente no tuve chance de grabarlo porque fue algo como que lo hacía de ratito y aún todavía me faltan algunos toques ahí le estaba mostrando esos hermosos platos que pueden conseguir en hobby lobby que lo estuve comprando hace muy poquito porque quería unos platos así con el tema que estoy llevando que es el santa ahí le estaba mostrando esas hermosas copas que para sorpresa mía cuando la conseguí en el en el google pensé que eran solamente seis copas pero era abajo estaba el c completo tengo la de champaña estas son la de vino la pequeña la grande y yo me sorprendí y solo pagué cinco dólares mis amores y miren estos platos bases son del año pasados estaré utilizando lo mismo y ahí estuve mostrándole las velas y los porta velas que son de ahí mismo también del google vamos a empezar de una vez mis amores con esto vamos a colocar el camino de mesa que ya ustedes vieron en el vídeo anterior de la decoración de la cocina y mi guirnalda que ya la pobre está gritando que la cambien porque ya está un poquito abatida pero vamos a utilizar muchas cositas de la que ya teníamos en casa para no gastar tanto dinero y para que el vídeo no se me hiciera tan largo ya yo le coloqué las luces y le estuve colocando algunas veris pero sí sí que no son nevada y no quería tampoco una guirnalda nevada porque déjenme decirle que eso hace un reguero en la mesa que ustedes no se imaginan mis amores no se me hiciera tan largo ya yo le acuerda y me va a darme ciego y le acuerde a mis amores quiero pedirle disculpas si escuchan algún ruido mientras le estoy haciendo la voz pero mis niños están en casa y también si escuchan un beat quiero pedirle mil disculpas pero tengo que cambiarle la batería al detector de humo que está en la cocina que ya se le está acabando la batería y no alcanzo ahí y tengo que esperar que mi esposo llegue para que me ayude ya aquí coloqué mis candelabros que le dije que son del google son de ese material antiguo que pesa mucho que se llama cobre creo que es y tengo mucho no no tengo mucho con ello mentira ya hice la colección prácticamente tengo el más grande el mediano y el pequeño lo he ido comprando poco a poco no lo encontré todo el mismo día ese plato va a ser rojo déjenme decirle que este hobby lo vi y por cierto este año ellos lo tienen los platos blancos son de la marca berejons en garden lo pueden conseguir en walmart tengo cuatro de los grandes para comer y los cuatro de la ensalada y aquí continuamos mis amores y 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 mis amores y antes de continuar con la decoración del comedor quiero mostrarles este pequeño DIY que me inspire con unos portas servilletas que vi en Hobby Lobby cuando estaba comprando los platos no lo compré porque me iban a salir a un 2 a 2 dólares con 50 centavos cada uno y cuando vi que los cascabeles lo podía encontrar tal vez en el dólar tri decidí cruzar al dólar tri antes de comprarlo y creo que fue la mejor opción que yo hice una lo dejó y 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